¿Qué dices, Lía? ¿Quieres ver un show en el Colonial? Mi novio te conseguirá una cita. Lo que pasa es que no quieres ir. Siempre dices que no. Mira, ya sé que es muy duro que maten a tu novio en la guerra, pero tendrás que empezar de nuevo algún día. Tal y como yo lo veo, si no puedes cambiar el pasado, tienes que disfrutar el presente.